Música Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, conmigo te lo hacía. Bébé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral, quiero tirarme fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como adelante, contigo me suelo, verás, te toco y hasta el mundo de la ley, ahora nosotros ni la muerte nos vamos a parar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Tú soy tu rameo, pero no santo, a tu coco con laнить y los espanto, a tu coco con la 44 y los espanto, muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nomás. Tú soy tu rameo, pero no santo. Hasta un poco en la 40 y los espanto. Muchos me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nomás. Dile que tú eres mía desde la high. El lleno favorito de tu madre. Y la boca tenía todas las children y las night. Dile que tú eres mía desde la high. Quiero esta noche entera. Bárrala, corta los tacos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero. Tú eres mi primera. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar. De cualquiera. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Tú misma lo decías. Y tú mismo te lo hacía. Tú misma lo decías. Tú misma lo decías. Gracias por ver el video.